hola a todos soy luis de los niños de sánchez y acabo de terminar de cenar así que estaba en mi parte menos favorita los que me conocen saben que me encanta cocinar pero lo que no me gusta mucho es lavar lo que son los trastos así que bueno ya que estoy en esto de lavar trastes se me ocurrió que ya no tengo espacio donde poner acá porque hice una cena muy grande y necesito un espacio adicional donde secar mis platos así que ese es el proyecto de esta semana cuál es es este sencillo mat como lo pueden ver para poder secar los platos y lo mejor de todo es que lo vamos a hacer reciclando algunos materiales básicamente este mate está hecho únicamente de tres piezas un reverso de tricot que ya lo hemos utilizado en otros proyectos un paño viejo que hemos de reciclar y la tela de superficie así podemos colocar nuestros platos o nuestros herramientas de cocina en un espacio adicional para que se sequen y el paño que está debajo de esta tela va a servir para absorber el exceso de la humedad así que podemos colocar hoy es grandes u otras cosas que no nos caben en lo que son los porta cubiertos los podemos colocar aquí mientras se secan así que vamos a ver cómo hacer este sencillo proyecto para este proyecto lo que necesitamos es tricot este lo consiguen en costa rica en almacenes barguil eso queda como por calle 12 esto es lo que se utiliza en los cielos rasos de los automóviles si ustedes están sentados en un automóvil lo que tapiza el techo del automóvil por dentro es este material que se llama tricot tiene como una esponjita y una tela de este lado ok esto es muy bueno para carteras para bolsos proyectos que necesitamos cierta rigidez pero que sean acolchados ok vamos a necesitar un paño viejo y la tela de nuestra elección ok entonces aquí voy a utilizar un cuarto gordo o fat quarter que es un trozo de tela de 18 x 22 pulgadas que en centímetros viene a ser más o menos 45 x 55 centímetros ok este es el trozo de tela que voy a utilizar para mi proyecto ok el tamaño del que ustedes quieren hacer este mat para secar platos va a ser del tamaño que ustedes quieran simplemente asegúrense que tanto el tricot como la tela y el paño que van a utilizar sean del tamaño que ustedes desean lo primero que voy a hacer será a planchar todas las piezas entonces voy a a planchar este esta tela a planchar el paño y el tricot ya está listo y viene liso pueden utilizar un poquito de vapor pero con una temperatura más baja para plancharlo porque se les podría derretir y lo otro que voy a necesitar va a ser algún adhesivo en spray que puede ser perfectamente el 505 que es mi adhesivo favorito este adhesivo no deja de residuos no deja engomada la aguja sirve para colchas de bebé porque no es tóxico este tampoco nos va a dejar las superficies llenas de goma lo limpiamos fácilmente y tampoco le vamos a requerir hacer mayor cosa a las colchas nos permite bastear las colchas sin necesidad de hacer hilvanes sin necesidad de alfileres este es excelente y este no se seca duro sino que más bien con el tiempo tiende a desaparecer si quieren buscarlo les dejo el vínculo en amazon abajo en la descripción del vídeo para que puedan conseguir este adhesivo 505 que es temporal y específicamente para telas como este es un proyecto para la cocina perfectamente podrían utilizar algún adhesivo reposicionable vean que éste especifica que se seca claro que no sangra es decir que no mancha y que es seguro para las fotos eso quiere decir que no nos va a manchar las telas sin embargo este adhesivo si se seca permanentemente es reposicionable durante algunas horas pero luego de un tiempo ya no podemos moverlo de donde está y nos queda con cierta rigidez la tela para este proyecto eso no me preocupa sin embargo tengan eso en consideración a la hora de escoger sus adhesivos podemos usar cualquiera de los dos eso sí en un área bien ventilada lo que voy a hacer en primera instancia es tomar entonces el tricot colocarlo este es el derecho el derecho hacia abajo voy a tomar mi paño esto es un paño viejo que lo quiero reciclar vean que está manchado no está sucio está manchado lo voy a colocar donde quiero es posible que deba recortar esos bordes porque no los quiero en mi trabajo y lo que voy a hacer será ir afuera porque esto debe ser en un lugar ventilado como les dije lo abro a la mitad colocó un poquito de adhesivo este el 505 no le tengo miedo a usarlo aquí porque el mat de corte no se mancha con él ok pero si usan este definitivamente vayan afuera de su casa ok y luego la otra mitad la colocan así de esta manera y ahora levantamos y repetimos del otro lado de esta manera presionamos muy bien y ya con esto no se nos va a mover el paño del tricot lo ven está adherido y es una adhesión suave ok ahora voy a planchar esto y voy a hacer exactamente lo mismo coloco spray acá lo cubro y lo presiono con la mano aquí ya está planchado solamente lo voy a acomodar de manera que optimice el espacio utilizado procedo de la misma manera aplicando adhesivo solo en la mitad lo extiendo y presiono de esta manera repito en el otro lado y colocó la tela en la posición que va presionando suavemente ok listo ya esto está basteado en su lugar ok no se me va a mover siempre y cuando lo trabaje con delicadeza vamos a recortar el excedente de tela así rápidamente con una tijera y esto va a ir a nuestro cajón de retazos para otros proyectos esto es una tira que la podemos usar luego en otro proyecto no desperdiciamos nada y ahora simplemente voy a tomar una regla así como ven y voy a trazar líneas las líneas que voy a trazar pueden ir en un ángulo de 45 si lo desea 45 grados simplemente inclinan la regla de manera que la línea de 45 quede paralela a su tela y el espaciado ustedes lo escogen aquí lo voy a hacer cada dos pulgadas más o menos o cada 5 o 6 centímetros hago una línea con mi regla aquí estoy utilizando un lapicero fricción recuerden que los lapiceros fricción se desaparecen con el calor una vez que pasó la plancha entonces vean ustedes cómo voy haciendo las líneas vamos a ver si las logran apreciar bien ahí se ven las líneas del lapicero y sobre esas líneas vamos a coser ok entonces yo voy a terminar de hacer estas líneas así en diagonal por todo mi proyecto y luego voy a hacerlas en la otra dirección hacia el otro lado y también puedo hacer un tipo cuadrícula entonces la regla estaba en esta orientación la pongo completamente perpendicular de manera que las líneas de la regla vayan con las líneas de mi proyecto y aquí dibujo otra línea diagonal y entonces vean cómo voy a hacer una cuadrícula de diamantes o de cuadrados nada más que me va a quedar en punta lo ven como van quedando los los cuadraditos o diamantes entonces yo voy a terminar de marcar esto y una vez que lo hemos marcado toda la cuadrícula vamos a ir a la máquina de coser donde con una patilla caminadora que en costa rica las pueden conseguir en la bobina con una patilla caminadora vamos a acolchar a coser sobre todas estas líneas que hicimos ok entonces vean ustedes cómo se va viendo ahí la cuadrícula voy a terminar de marcarla y vamos a la máquina con la patilla caminadora aquí estoy en mi máquina y coloque de un hilo color vino sobre la parte superior y en la parte de abajo tengo un hilo gris para que coincida con el reverso y este vino me gusta el contraste que hace con los colores acá arriba lo que sí tengo que hacer es cambiar mi patilla normal por una patilla caminadora o un walking foot si lo pueden hacer con una patilla normal pero en ese caso o utilizan una buena cantidad de goma para que esta tela no se mueva o lo deben hacer con cuidado y coloquen alfileres para que la tela no se mueva con esta patilla porque puede tender a arrugarse si usan esta patilla sin embargo es lograble se puede hacer ok sin embargo para tener un mejor acabado usamos la patilla caminadora aquí les dejo tutoriales sobre cómo instalar la patilla caminadora y otro tutorial sobre cómo acolchar con la patilla caminadora ok revisen en ahí de información que aparece acá los tutoriales que les digo voy a cambiarla rápidamente esto simplemente es donde va el el tornillo y este dientito va a quedar metido en esta parte que es el tornillo de la aguja ok en el otro vídeo recuerden ir a ver ese tutorial les explico cómo cambiar su patilla ok entonces no voy a entrar en mucho detalle porque ahí tienen el otro vídeo con todo bien detallado ok simplemente es cambiar la patilla y listo estos dientes que tiene la patilla lo que permite es evitar que la tela se nos arrugue porque jala uniformemente tanto la parte superior como la parte inferior muy bien entonces ahora simplemente iniciamos en cualquier parte de la tela y vamos a dejar que sea la patilla quien arrastre quien se encargue de jalar toda la pieza así de esta manera siempre vamos a checar cómo se ve nuestra puntada vamos a verificar que abajo no tengamos hilo rojo y que arriba no tengamos hilo gris si arriba nos aparece hilo gris lo que haremos será aflojar un poquito la a veces una línea coincide con otra y simplemente lo que hacemos es acomodar un poquito la aguja y vamos a ir despacio hasta que todas las líneas de esta cuadrícula estén con su costura hecha a veces podemos viajar por la por el borde de esa manera y vamos simplemente cambiando de dirección a y a a a aquí pueden ver cómo queda ya el proyecto este sería el reverso vean que de la parte de atrás no vemos hilo rojo y de la parte delantera no vemos hilo gris eso significa que la atención de nuestra máquina estaba bien ajustada ahora lo que voy a hacer es simplemente trazar una línea y rectificar todos mis bordes entonces simplemente escojo alguna parte donde yo sepa que estoy abarcando las tres capas más o menos es media pulgada por encima de esta línea donde se cruzan más o menos ahí para que quede uniforme ok ahí ya hice mi primer borde recto ahora lo alineó con las líneas del mar de corte está alineado aquí abajo busco acá un segundo punto de referencia lo que estoy usando son estas líneas que se cruzan y mido hacia afuera de ellas entonces aquí estoy midiendo más o menos un centímetro fuera de ellas y lo otro que me aseguro es que aquí abajo tenga una línea recta y que abarque todas las capas repito de este otro lado acá puede ser la idea es tratar de aprovechar al máximo nuestra pieza y ahora sólo me falta la parte superior voy a bajar la parte superior voy a bajarlo un poquito y hago la alineación correspondiente con alguna de las líneas del mat y también con las verticales ahí está podría hacerlo un poquito más arriba pero bueno ya ahí me decidí vean que corté un poquito de las tres capas así que estoy seguro que el sándwich está completo aquí tengo entonces ya casi listo este mat para secar platos y lo que nos queda es colocarle bies el bies ya sea que ustedes lo compren por metro o recuerden que les tengo un tutorial de cómo hacer bies aquí en la idea información para que vean cómo hacer su propio bies de una manera fácil y sencilla y sobre todo rápida entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente pegarle el bies a todo alrededor me parece que podría utilizar este vamos a ver si me alcanza entonces agroso simplemente trato de medirlo a ver si es suficiente si no tendría que fabricar o comprar más y casi que lo tenemos completo si no saben pegar bies es muy sencillo tomamos el bies vean que el bies va abierto así de esta manera lo colocamos sobre la pieza y vamos a coser sobre el pliegue que se me dibuja ahí luego de eso lo tiro hacia atrás lo doblo y aquí atrás coso les dejo un tutorial de cómo pegar bies aquí para que ustedes puedan pegarlo sigan el paso a paso de ese tutorial de cómo pegar bies y nos vemos con el proyecto finalizado igual aunque les puse el vídeo más o menos para que se den una idea vamos pegando el bies hasta llegar a antes de llegar a la esquina donde salimos en diagonal con la misma distancia que tiene el borde del bies lo doblamos hacia arriba y luego hacia abajo por eso les digo que recuerden ver el vídeo y procedemos de nuevo a coser desde el exterior así vamos a pegar todo alrededor hasta llegar de nuevo al lugar donde empezamos aquí la manera más práctica es abrir el bies doblarlo en 45 grados para que quede un ángulo y vamos a colocar el trocito de bies del inicio cortado exactamente a la distancia necesaria para que cubra el ángulo que acabamos de hacer y vamos a coser sobre estas dos piezas una vez hecho esto aseguramos la puntada y cortamos este ángulo que dejamos acá ok ahora hecho esto lo único que nos queda será volver a doblar las telas y llevarlas hacia atrás de esta manera así y pasamos una costura por el lado de atrás pero recuerden que yo tengo trucos para todo así que les voy a enseñar que creo que se los he mostrado en otras ocasiones un truco para pegar el bies fácilmente y es que una vez que lo hemos aplanchado utilizamos goma prit goma escolar colbón goma blanca la que usan los niños en el colegio o la escuela y vamos a colocarla en el borde esta goma nos va a permitir evitar el uso de alfileres y lo que vamos a hacer será doblar el bies hacia atrás sobre la línea de costura y con la plancha vamos a ir secando la goma haciendo eso sí el doblez en cada uno de los bordes para que quede el ángulo de 45 grados esto lo pueden ver también en un video que les tengo sobre cómo hacer un agarra ollas donde se ve muy bien esta técnica también de la goma una vez colocado simplemente vamos a ir y vamos a coser vean aquí donde se ve que el bies llegó a la costura que hicimos en el margen superior primero y ahora simplemente vamos a coser cercano al borde con una puntada bonita puede ser una puntada decorativa o una puntada recta un poquito larga para que se vea bien acabado ok entonces vamos a coser hasta llegar a alguna de las esquinas de la siguiente manera vamos a ir flexionando hacia atrás el bies para asegurarnos que quede bien cubierta esa parte de la costura al llegar justo al ángulo de 45 de la esquina dejamos la aguja abajo y pivoteamos que sería girar nuestra pieza levantando la patilla vean aquí atrás como se ve la costura que agarró la parte de atrás del bies perfectamente y así vamos a seguir a todo alrededor de nuestra pieza esto despacito y con buena letra como dice el dicho vamos a ir repitiendo a lo largo de todo alrededor de nuestro trabajo es muy sencillo es de paciencia y con algunos truquillos van a ver que es algo fácil de hacer no le tengan miedo al bies y aquí pueden ver en la otra esquina lo que les mencionaba de hacer el pivote justo en el ángulo de 45 grados vean que bien queda la costura entonces eso es lo que hacemos en cada una de estas esquinas y aquí pueden ver como ya quedó nuestro proyecto para poner los vasos después de lavarlos o lo que son utensilios de cocina luego de lavarlos para que se vayan secando el reverso como pueden ver aquí está la tela de tricot pueden ver cómo nos quedó el bies perfectamente colocado y aquí está el frente entonces lo único que nos resta es utilizarlo y saber que bueno esto es una alternativa que tenemos puede ser un regalo otra opción que tenemos también es que en lugar de una sola tela perfectamente podemos iniciar con la misma base de tricot con el paño y podemos colocar tiras de tela como he hecho en este otro mat y también incluso pueden hacer una modificación en la que no utilizan tricot y solamente dejan el paño y se convierte en una alfombra para el baño vean que un mismo proyecto puede servirnos de inspiración para muchas otras cosas aquí estoy combinando en esta alfombra las técnicas aprendidas con este mat y con la técnica de fundación en tela que es para pegar estas telas que se las dejo aquí en este vínculo para que aprendan como pegar estas telas sobre lo que sería el paño y que ustedes decidan si quieren hacerlo de retazos de tela o si quieren hacerlo de una sola tela pero el proceso es el mismo y la idea es que ustedes tengan alguna inspiración y que puedan hacer sus proyectos totalmente únicos y diferentes a los demás que ustedes se pulan y digan mira con esta idea puedo hacer otra cosa o si le modifico esto puedo hacer eso me encanta suban sus fotos a la página de facebook encantado las voy a comentar déjenme sus comentarios y bueno espero les haya gustado este proyecto y bueno si te gustó este proyecto recuerda suscribirte a la página de facebook darle compartir en tus redes sociales suscribirte al canal dándole click a la campanita para que te llegue un correo electrónico cada vez que subimos alguno de nuestros tutoriales y sobre todo recuerda también que puedes ver más videos en los playlists que te dejo a continuación y así mismo poder suscribirte al canal en el icono del canal que aparece acá hasta la próxima